Nos llegó ese reporte de que cerraban la carretera por carreras aquí de vehículos, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto de esta situación que se menciona? No, pues sí, sí cierran la carretera, pero para carros clásicos de esos ligeros. Y los días pasados la cerraron, hace unas dos semanas, la cerraron como a las 11 de la noche y estuvieron pasando como a las 3 de la mañana yo creo. Escuchaban pasar. ¿Eran vehículos antiguos? ¿Cuántos fueron los que nos conocen? No, no te sé decir, nada más escuchaban que pasaban. Ya, esta situación de que cierren la carretera, ¿te enteraste si llegó a provocar afectaciones a otros conductores, traileros o cómo perjudican que hagan esto? Pues no, porque como es ya en la hora, ya es noche, entonces ahora de hecho ya casi no pasa tráfico. Sí, no, no se ha escuchado de que haya algún contratiempo por eso. Ya. O sea, es en la noche, madrugada. Buenos días. ¿Alguna recomendación? ¿Es en noche andar haciendo recorridos? Igual no lo hacen a la velocidad, una velocidad inapropiada, pero tú que nos podrías comentar de estos tramos, ¿no? ¿Son seguros o se requiere una pericia al volante que no cualquiera podría hacerlo? Este, no, pues lo que yo sé son seguros, sí, son seguros la carretera, está muy conservada y pues sí, no, no, no hay, yo diga que hay anomalías de esto, del otro lado. Y así como que alguna situación problemática sobre esta carretera, a lo mejor lo que ya me mencionas, algo en particular que tú dijeras, ah, le falta la señal, por ejemplo, veo que no hay señal telefónica, ¿qué hacen cuando tienen alguna emergencia en ese sentido? No, por ese lado, sí, pues sí, aquí en lugares bajos, pues aquí por la sierra carece mucho la señal, este, pero sí, pues tienes que buscar la señal porque no, nada más en ciertos lugares es donde hay señal de teléfono y ya si llegas a un bajío o algo así por la sierra, pues no, no hay, no hay señal de teléfono. Muy bien, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí en esta zona? No, pues de toda la vida. Toda la vida y ya se había detectado así como que antes alguna situación similar o esto es como que algo reciente. Pues antes también, pero ya hace mucho tiempo, ya hace mucho tiempo, pero también no he seguido, sí, no, no he muy seguido.